Regresamos ahora a la situación en Cuba, en este caso al trato que reciben los pacientes cuando acuden a un centro asistencial. El periodista independiente Leinier Cruz Alfran nos brinda un informe con opiniones de residentes en la isla. Hay médicos y enfermeras que tratan bien, pero hay otros que, mayormente cuando tú vas al hospital o a maternidad, a veces que te tratan mal. O no tienen el trato como tienen que tenerlo con las embarazadas. A mí me tratan bien porque busco a mis amistades, pero hay mucha gente que yo conozco que lo tratan muy mal. Sobre las posibles causas de estos maltratos. Y tiene que ver mucho con la administración de salud, tiene que ver mucho con la manera que se maneja con los trabajadores. Y de ahí hay muchos problemas más que deben existir. Por eso no había que dar una deficiencia por resolverlo. ¿Tú me entiendes? ¿Por qué? Porque a veces se acomoda, están sentados, están conversando. Vi a una muchacha que se parió en una cama porque la enfermera no fue a atenderla en ese momento. Aunque hay quienes han corrido con más suerte. Por lo menos yo voy a ir por el clínico de Contreras y ahí el mejor trato que me pueden dar es ahí. Sobre el trato yo sí te voy a decir con toda honestidad que es muy bueno. Todas las doctoras que han pasado por ahí son muy buenas. Pero sí es de reconocer el trato privilegiado que les brindan a los niños y niñas. Le que le planteo la situación, si voy el niño va con un dolorcito, tiene fiebre. La enfermera que está de gol ni seguida me atiende y me da el paso primero con la persona que está allí. Reportó desde Ciego de Ávila, Leiniel Cruz Alfran.